Ahora vamos a ver a continuación lo que es el High Performance Drive e-Powertrain Concept. Este es un motor de cuatro cilindros que tiene 450 caballos de fuerza con un triple turbo y es presentado por Volvo. Hemos subido tanto con el turbo, dos litros, 300 caballos, pero ahora tenemos algo nuevo. Ahora lo que vamos a desarrollar es motores de cuatro cilindros que reduce peso y vamos a reducir más peso todavía en la estructura del vehículo para tener un mejor balance y para poder ofrecer alta performance en cuanto a motores de combustión con lo que es electrificación en el eje trasero. Volvo sigue desarrollando esta nueva tecnología con cajas de cambios ocho velocidades, pero este concepto es un triple turbo en lo que es 450 caballos en desarrollo. Nosotros sabemos que lo que estábamos buscando era performance no es el final. Esta vez vamos a ir un paso significante y puede sonar como algo casi arrogante, pero queremos llegar a cero emisiones y que los consumidores puedan sentir el excitamiento de esta estrategia de cuatro cilindros y últimamente es cero emisiones. Y ahí lo escuchan entonces, esto es el nuevo desarrollo. El encargado de lo que es performance, Michael Fleiss, hemos querido tener lo mejor en cuanto a lo mejor en lo que es noise, vibration y harshness, que es los tres elementos, más consumo de combustible. Desde 1981 venimos desarrollando estas tecnologías y ahora estamos ya encontrándolo. Tiene dos turbo cargadores que van acoplados a un motor eléctrico y que está combinado con un sistema original, único, 450 caballos de fuerza, con una respuesta inmediata a lo que es el acelerador, sin lo que llaman el turbo lag. Que es el tiempo que toma para que el turbo entre en potencia. Y así, con las competencias de automóviles, Volvo ha venido desarrollando esta tecnología. Nosotros en nuestra compañía en AVL hemos desarrollado con Volvo durante muchísimos años y ahora estamos yendo más allá de lo que es negocios para un reto tecnológico. Hemos estado y somos parte de todos los conceptos, todas las etapas, los retos y ha sido muy beneficioso. Miyaki-san, quien es el miembro del directorio de Denso, es aquí los encargados de lo que es la electrónica. Han escogido a Denso para que se encargue de todo lo que es combustión y desarrollar una nueva forma de inducir, inyectar el combustible en lo que es la presión de combustible hasta 250 bar. Matías Ebenso nos comenta lo que es Polestar Racing, el desarrollo de tecnología para las carreras de autos, competencias automovilísticas, el automovilismo deportivo, donde al máximo tienes que estar compitiendo con otras marcas y aquí con este motor de 450 caballos de fuerza es único, tiene respuesta inmediata y también ayuda muchísimo en lo que es la distribución de peso y menor altura en lo que es el centro de gravedad. Así es que en un auto de calle, un auto de pista, un auto de carreras, tenemos los mismos conceptos y buscamos los mismos resultados. Hemos seleccionado este tipo de configuración. Es cuatro cilindros, muy importante y para nosotros demostrar lo que alcanzamos como ingeniería, pero más importante es que hace 30 años, Spears Tourless ganó el DTM con un Volvo 240 con cuatro cilindros turbo y eso es lo que aquí estamos anunciando, esta nueva tecnología al mundo.